¡Qué bonito! ¿Cómo les fue ayer con las presas? ¡Ah! ¡Qué terror! No, no, estaba de todo, a mí me tocó... Vea, pero ¿saben qué? Les tengo una propuesta. Bueno, o tenemos una propuesta para todos ustedes allá en casa. Si ustedes están igual que nosotros, hartos de las presas, hay que generar un cambio. Y uno de esos podría ser compartir el vehículo con otros usuarios que también necesiten esa misma ruta. Pero ¿cómo nos organizamos para ayudarnos? Aquí vamos a intentarlo. Desde hoy en adelante me jala Patria. Si lleva el carro lleno, usted puede transitar por la capital, aunque su placa esté restringida. Este es el principal beneficio que le otorgan a las personas que utilizan el sistema de carro compartido. Ponerse de acuerdo con amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo para ir juntos en un mismo carro es una opción que brinda varios beneficios. Esto reduce la congestión, reduce la contaminación, el estrés que vivimos en las carreteras y reduce la posibilidad de que hayamos accidentes a lo mejor en los vehículos. Esto podría ayudar a la policía que se concentre a controlar cosas más enfocadas a los factores de riesgo para evitar muertes en carreteras. Sin embargo, hay quienes desconfían de los demás y solo llevarían personas de mucha confianza. Porque uno no sabe qué clase de gente va a montar para completar los cinco pasajeros en el carro. Solamente que serían familiares, para irnos confiados con esos pasajeros. Ahí sí estaría de acuerdo, pero es muy difícil, muy difícil. Porque igualmente todo eso se va a prestar para lo mismo. Yo no puedo poner de acuerdo. Para otros, lo agobiante de las presas, y no solo en la capital, hacen ver a la iniciativa con muy buenos ojos. Me parece muy bueno, aunque yo soy de Guanacaste, pero siempre que venimos aquí es increíble, ¿verdad? La magnitud del tránsito, que hay bastante. A mí me parecería fantástico. Sí, porque inclusive allá, yo vivo en Cañas, ahí también no se puede parquear. No, 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 es mucha, mucha... O sea, ya esto a ustedes se volvió algo a nivel nacional. Increíble, sí. Muy buena la idea. Ojalá que todo lo haga, para menos presa. Porque ahora veníamos y veníamos con presa y no había accidente. Y era las 10 de la mañana. Esta modalidad de viaje ha inspirado incluso emprendedores para crear aplicaciones 100% costarricenses y así potenciarla. Nuestro proyecto se llama WorkRide y es una aplicación para realizar carpooling empresarial. Permite que los empleados de una empresa puedan coordinarse de manera fácil para ir al trabajo. Y como usted bien lo dice, la movilidad en este momento en Costa Rica es algo crítico. Y ofrecer alternativas de movilidad a los empleados es un punto importantísimo para las empresas. La aplicación WorkRide organiza viajes conjuntos entre compañeros de trabajo. La forma en que trabaja la app es que hacemos un mapeo de todas las ubicaciones de los empleados, de las casas y de las rutas. Y al hacer ese mapeo podemos identificar que en una ruta en particular hay cerca de esa ruta ciertos empleados. Por ejemplo, por donde va Carlos al trabajo está María y está Luisa. Y entonces tenemos la capacidad de que primero haya esa visibilidad, que en una empresa grande normalmente es difícil. Entonces la aplicación permite que esa información se exponga entre los mismos empleados y que se puedan coordinar fácilmente para ir al trabajo. Entre menos carros tengamos en la calle, menos estrés, menos presa y sobre todo menos accidentes. ¡Gracias!